El sábado 23 del presente mes de marzo, la pista de nuestro hipódromo quinto centenario será el escenario de la tercera versión del clásico Asociación Dominicana de Dueños de Caballos. Las mejores nativas de tres años serán las protagonistas del estelar evento. El mismo se correrá en el tramo de 1,700 metros. ¡Corre la voz! ¡No te lo puedes perder! ¡Invita el hipódromo quinto centenario!